Las intenciones del gobierno distrital de trasladar a los habitantes de la zona conocida como el Bronx al departamento del Chocó no ha sido muy bien recibida por las autoridades de ese departamento. Reitero de manera contundente que como representante legal del municipio de Acandí, Chocó, no autorizo ningún traslado de habitantes de calle de Bogotá hacia el municipio de Acandí, Chocó. Así respondió Lilia Córdoba, la alcaldesa del municipio de Acandí en el departamento del Chocó, en donde quedaría ubicada la finca donde el distrito llevaría cerca de 600 personas que habitaban en la zona intervenida del Bronx. Según el IDPRON, las personas serían trasladadas en grupos de 100 personas y permanecerían en zonas durante seis meses, tiempo que tardaría su rehabilitación. La intención del distrito es alejar a los jóvenes de la ciudad, pero los dirigentes del Chocó alegan que de darse dicha iniciativa, esto afectaría económicamente ya que el turismo y el comercio dejarían de ser rentables. Por su parte, el gobierno distrital, cuando dio a conocer la propuesta, manifestó que las instalaciones en donde habitarían los jóvenes se adecuarían específicamente para ellos, sin contacto con las comunidades cercanas y privadas. Además, se mantendría también el acompañamiento permanente de un equipo experto en temas pedagógicos de reeducación, psicosocial y salud. Frente a la propuesta de los mandatarios chocuanos, el burgo maestre no ha respondido.